Nadie podría sospechar de este grupo de jóvenes, compartiendo, haciendo deporte o simplemente paseando. Eso al menos querían hacer creer. Su mejor arma era lo cotidiano, supuestos residentes recorriendo calles y plazas del sector de Chicureo en Colina. Sin embargo, lo que menos querían era divertirse. Lo suyo era robar, según la policía de investigaciones. A lo menos cuatro sujetos, quienes se desplazaban en skate y monopatín, ingresan hasta unos condominios ubicados en la comuna de Colina. Una vez que establecían que los inmuebles estaban sin sus voladores, procedían a forzar la puerta de acceso principal para ingresar. Y sustraían especies, pero de fácil transporte. Y tal como llegaban, se iban, siempre en su particular medio de transporte. Por lo mismo, elegían bien qué robar, computadores, carteras, joyas y relojes, nada que abulte. Según la PDI, la banda entró a por lo menos dos casas. El avalúo alcanza los 15 millones de pesos. Los vecinos están en alerta ante este tipo de ladrones. Estamos muy preocupados en realidad porque cada vez más, sobre todo la gente aquí pone carteles, no más robos. Estamos todos súper asustados también. Se hacen pasar por residentes, llegan en camionetas, engañan a los guardias y se roban lo que pillan en las casas. Esa es la principal característica de este tipo de bandas. Buscan la sorpresa y camuflarse entre los residentes. Desde las administradoras de condominios dicen que nunca habían visto un caso similar. Es normal que lleguen con el teléfono en la oreja, simulando que están conversando con algún residente para mezclarse dentro del grupo y pasar. Es un robo más bien agazapado. El delincuente busca pasar desapercibido. Gracias a las denuncias, la PDI logró detener a dos integrantes de la banda. Delincuentes de 18 y 19 años son del sector norte de la región metropolitana, con antecedentes por hurto y robo en lugar habitado. La delincuencia siempre está mutando, innova o siempre está tratando de crear nuevo sistema delincuencial para vulnerar la seguridad de las personas. Siempre busca una forma de poder concretar el delito. En esta fotografía, uno de los ladrones se lleva el polerón y un collar de su víctima. Particular forma de vulnerar los controles de seguridad en condominios que nadie tenía en el radar. Pero ahora dos de ellos están en prisión preventiva.